¡Suscríbete al canal! El Drey, el Drey, el Drey poseído creo que era, nos arrojaron aquí y no tenemos nada, la verdad, de truth. Lamento haberte hecho pasar por esto. Las cosas están peor de lo que te mostré anteriormente, pero ahora estás listo para enfrentarle, eso espero. ¡Lista, porque soy una chica! Ya no puedo protegerte, bárbaro, ahora estás por tu cuenta, ten cuidado. ¿Y quién me está protegiendo? ¿Quién eres? He muerto cien veces, ¿dónde estabas tú? Ni todo descansar, me estoy volviendo loco. Pero, ¿por qué me has cogido? Soy una chica. Todo esto luce muy familiar. No me digas que todo esto fue... No puedo haber sido un sueño. ¿Esto no es el comienzo del juego? Bueno, el comienzo no, por el comienzo no había los verdes estos, ¿sabes? A ver mi inventario. Me falta una fruta. Me falta un objeto más por aquí a la derecha y otro más aquí. Y aquí a la derecha dos también. El diario lo tenemos completo. Falta un enemigo aquí. Uno aquí. Faltan cinco enemigos. Tío, no veo nada. Lo único que... Que no me gusta este juego es la luz, tío. La iluminación me toca un poco la polla, ¿sabes? ¿Qué pone aquí? Vengo a leerlo. ¡Pip! ¿Ese es Pip? Lo sacaré de aquí, lo prometo. ¿Ojo? ¡Ojo! Ah, no, pero esto... Ah. Iba a decir, esto es el comienzo del juego. O sea, se parece mucho al comienzo del juego. ¡Tarán, tarán! No puedo leer nada de esto, ¿no? ¡Eh, un feo de estos! No me gustan nada estos bichos, ¿eh? Te juro que no me gustan nada los tíos estos. ¿Puede cambiar de elemento? No puede cambiar de elemento, tío. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No puedo cambiar de elemento. No puedo pasarme esto. Ah, tengo que saltar por encima, ¿no? Vale. No me deja cargar el ataque. Vale, me las tenía que apañar. Bueno, a herir. Easy. ¿Una fruta nueva? Ah, no. Es la fruta normalita, ¿no? ¡Se puede estar arriba! Vale, ya. Esa es la Pip que conozco. ¡Eh! La mar ha despertado. El sello no durará. Pero Pip y tú pueden hacer la diferencia. Es posiblemente... Es posible que aún haya tiempo, ¿verdad? Vamos. Ahora sí puede cambiar de elemento, ¿eh? Ah, pues entonces puedo... Espérate. Voy muy lento, ¿no? Ah, no puedo volver. Va muy lento el personaje. Vale. No puedo montarme. ¿Cómo lo hago? Ah, vale. Toca ser que a este le pegue fuego, ¿no? Espérate. No entiendo, tío. ¿Con qué se congela este bicho? Ah, vale, 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 vale. No, 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 no. Hostia, me ha costado verlo, ¿eh? Joder. Coño, mira, el viejo. Dry, esta Pipo. Obviamente. Te vi morir. Y lo sentí. No necesitas recordármelo. Experimentamos una visión compartida de una versión de este lugar. Aunque aún no sé la razón. Pero si tú y yo regresamos a como estaban las cosas antes... ¿Cómo? Si tú y yo regresamos a como estaban las cosas antes... Entonces puedes esperar que esos enemigos repugnantes también hayan regresado. Si es que hagan reales. Será mejor que unamos fuerzas una vez más. ¿Después del desataque que causaste? No. Odio los hechiceros, ¿recuerdas? Desafortunadamente. Sabes dónde encontrarme si cambias de parecer. Además, te puedo confirmar que no seré engañado de nuevo como la otra vez. Uf, una fantasía ha poseído tu cuerpo. ¿Qué? Tenés acceso a muchos más hechizos de lo que me has mostrado. Bueno. Si no tuvo nada de cuidado a liberar toda su energía y fue derrotado. ¡Qué imprudencia! Sé controlarme mejor. Tiene suerte de que este imprudente no sabía lo que estaba haciendo. Cuéntame más sobre lo que pasó con ese demonio. Si insistes, los hechiceros avanzamos como yo aprendemos a vincular nuestros hechizos. Momentum, tío. Que me cuesta a veces mucho leer estas letras raras. Los hechiceros avanzados como yo aprendemos a vincular en nuestros libros seres de otros mundos. Nos permite extraer más energía y así crear hechizos increíblemente poderosos. El demonio que viste, Borga, lo capturé hace 23 años. Manipuló las runas que están escritas aquí mientras nos prestaba atención. Mientras no prestaba atención. Pero no me engañará de nuevo. Estás jugando con fuerzas que van más allá de tu entendimiento. Cambiaré de opinión si bien es lo que es posible. Pero podemos cambiar este mundo con estos poderes. Probablemente no después de lo que pasó. La Mara. ¿Por qué debería saber algo sobre eso? Luz está emocionado con la historia de este lugar. El cual tiene bastantes cosas relacionadas con ellos. Solo es curiosidad arqueológica. No sé nada sobre esos primordials. ¡Ja! ¡Te pillé! Por favor, pensé que aquí descansaríamos. Empezaríamos un interrogatorio. Bueno, pues nada, sígueme. ¡Un recuerdo! Puede que ya no confíes en mí, pero ahora sí que eres libre de irte. ¿Es el fantasma que nos vamos encontrando a vez en cuando? Si así lo deseas. Tiene que ser el fantasma, ¿no? Que nos vamos encontrando a vez en cuando. No puedo romper esto si no tengo mi super ataque, tío. ¿Ahora qué? Ya no puedo alcanzar esas plataformas. ¿No necesitarías conocer las artes arcanas ahora? ¿Buscas esto? ¡Ojo, Frifle! Quería que le verte. ¿Me vas a acabar por eso? No te preocupes, cuenta conmigo. Las cosas se han puesto muy extrañas por acá, pero probablemente ya lo sepas. Recuerdo conocerte, pero todo el oro que me diste ha desaparecido. Es como si nada hubiese pasado, excepto que ahora todo está diferente. Ahora mismo tengo la memoria muy confusa, pero siento que así es como estaba este lugar cuando me descubrí. Esta vez es gratis, amigo. Tengo la sensación de que sería mejor si trabajamos juntos. Algo anda muy mal. Ni lo menciones. Los niños y yo estamos en busca de más cosas. Nos vemos después. Qué marcada, ¿no? Estás en correr más rápido. Vale, esto que me hacía falta, tío. Ahora me falta el superataque. Bueno, el ataque cargado. ¡Hostias! Vale, cuidado. ¿Otra vez? ¿Qué? Tengo muy mal presentimiento sobre esto. Ha cambiado todo, ¿no? Acabo de romperlo. ¿Gente lo ha roto? Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo cruzo yo aquí, tío? Si es todo pincho. No entiendo nada. Pues nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Y cómo lo empujo hacia arriba? ¿What the fuck? ¿Pero qué es esto, tío? No entiendo nada. ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo muevo el fantasma? ¿Porque no puedo pasarlo por aquí? ¿O sí? Ah, sí, sí puedo. ¿Cómo hago para que vaya hacia arriba? Ahora. ¿Cómo? ¿Cómo hago para que vaya hacia arriba? Un poco raro eso. ¿Y estos bichos? Estos son nuevos, eh. ¿Les hace algo? ¿A estos cómo los enfrento? A ver. ¿Son débiles a algo? No parecen débiles a nada, eh. No sé, no tengo ni idea. Algo bastante grande se está moviendo. ¿Debajo? El resplandor que se desvanece inflige el golpe final. Cuida el deteriorado sello. No sea que el mundo se convierta en la última escena de la Mara. Esto ya lo habíamos leído. Bastante interesante. No, no lo es, la verdad. ¿Estos bichos, tíos? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Tengo que apagarlo, ¿no? No entiendo, tío. Vale. Joder, lo que me ha costado, eh. Me muero, eh, de hecho. Me muero, me muero, me muero. Y luego me decís que hay que hacer las cosas con paciencia, ¿no? Que tienes que tener paciencia. Gente, en una habitación como esta, por mucha paciencia que tengas, vas a comer... ¿What? ¿Desde aquí? ¿Qué dices? Por mucha paciencia que tengas, una habitación como esta, hasta que te das cuenta de lo que tienes que hacer, comes polla, pero por un tubo, eh. O sea, no me jodas. ¿Y por qué empiezo desde aquí? No hay... Punto de control, tío. What the fuck? Vale, este fue el primer boss, ¿os acordáis? El tío este de tres cabezas. What the fuck? ¿Ves? Esta habitación es un rollo que te cagas. Aquí tienes que quitar a ese de delante, ¿sabes? Lo apartas. Luego tienes que hacer llegar a este. Aquí. Y luego a ese de allá arriba. Pero ¿cómo subo yo ahora? Ah, vale, vale. Este para allá. Tierra para arriba, picha. Lo menos. Vale, tengo que traerlo aquí arriba. Luego bajas. Lo empujas así. Vale. Y ahora lo pegas ahí, ¿no? Más o menos. Y aquí comes polla también. Vale, un poquito. Esos bichos no sé cómo enfrentarlos, ¿eh? No tengo ni idea. Puedo ir por arriba. Coño, qué susto me ha dado el viejo. Fragmento de piedra. Fragmento de piedra extraño que debió haber pertenecido a algo muy grande. Parece antiguo. ¿Tengo que conseguir varios? ¿Dijiste algo, Pip? ¡Ojo! ¡El anillo de poder! Gracias. Como te ames. Vale, que ahora tengo que volver, ¿no? Vale, yo tengo el golpe cargado. ¿Qué es ese bicho, loco? ¿Qué es eso? Ah, los esqueletos... Ah, el esqueleto que era un boss. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te taparé eventualmente. Veo que has hecho algunos amigos al otro reino. Ha sido genial. Y lo tenemos que cansar, pero mantén la guardia. Ay, mira, punto de guardado. Gracias. He dejado una puerta abierta cerca de aquí para que puedas regresar al sueño. Sé que la verdad es difícil... Sé que la verdad es difícil de digerir. Ahí puedes descansar y ponerte a pensar... Mierda. Pero ten presente que en el sueño ninguno de los otros recordaba lo que pasó. ¿Qué? 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 O sea, puedo volver al otro mundo, ¿no? Aquí puedo volver al otro mundo, entonces. ¿Y esto dónde es? ¿Esto estaba antes? Sí, mira. El otro mundo. ¿Y estas marcas las dejé yo? No me acuerdo. Aquí nunca supe cómo entrar. Aquí queda otro camino a la izquierda. Y aquí tengo todas mis cosas, ¿no? Y tengo mi dinero y tal, ¿no? Sí. Ah, es rollo, tío. ¡Coño! Los encontré. Ahora van a llevarle las cabezas al jefe. Hostia, mira el coleguita. ¿Este quién es? ¡Ah! ¡Uy, gracias! Yo he salvado tu trasero en dos ocasiones. Asumiendo que recuerdes lo que ocurrió en ese sueño. ¿Eh? Me convendría decir que no, así que no te debo nada. Pero sí, lo recuerdo. En cuanto a la Drakin, parece ser que se lleva tan bien con los ogros como nosotros. Estoy seguro de poder confiar en alguien con quien lucha a muerte en otra realidad. Parece que ahora tenemos otros problemas en común. Olvídalo, no puedo entender nada de lo que dice. Además, ¿ya la conocías? Sí. ¿Fues un sí, Drakin? ¿Y cómo es un no? ¿Cómo deberíamos llamarte? ¿Para qué tal si ambos dejan de gritar antes de que todo el ejército de los ogros se aparezca aquí? Pongámonos al tanto de todo cuando estemos a salvo en un campamento. Nueva entrada, roll. Me han dado un logro. Aquí. Una feroz y aventurera Drakin que está impaciente por aprender de los rivales a los que se enfrenta y así volverse más fuerte. El desierto en el cual vive su especie... Uy, ¿qué pasao? Se encuentra en un país muy lejano. Lo que quiere decir que debió haber viajado por meses o años antes de llegar aquí. El destello de curiosidad en sus ojos demuestra que sus viajes aún no han terminado. Utiliza hábilmente una extraña espada curva que emite un aura oscura. Buah, tío. Esto es otro... Esto es otro mapa otra vez a explorarlo entero, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. No llego al otro, ¿eh? Al lejano. No llego al que está lejano. Ah, vale. Puedo ponerme aquí. Bu, bu. ¿Y esa bola? Pero me estoy dejando un montón de caminos. Joder, con los bichos rojos. Claro, es que te hagaselo con calma, ¿sabes? No sé si tiene que romperla, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Un secreto de qué? ¿Dónde está el secreto? ¿Qué ha cogido? No sé si lo he hecho bien, ¿eh? No, joder. Es que, de verdad, tío. ¡Que no puedo! Nada, supongo que tengo que hacer las cosas con paciencia, ¿no? Buah, todo lo que explore ahí. A ver, ¿puedo seguir por aquí? Ah, mira la tienda. ¿Qué pasa, coleguita? Esto no parece ser el único lugar seguro en este momento. En cualquier caso, probablemente, acamparé... No, escamparé... No, empacaré, joder. Pronto mis cosas y dejaré el lugar para siempre. No puedo darte todo gratis. Pero tener una oferta especial en todo lo que tengo. ¿Ha visto a Fruzheath? Me estoy preocupando. No, esos son Narlflash y Sniffles. Fruzheath siempre ha sido el más introvertido y le gusta tener su propio espacio. Pero no me da nada especial. Paquete de esto no me interesa, ¿no? Por cierto, nos estamos dejando muchas cosas atrás, ¿eh? Mira, dos caminos. Igual en uno de esos hay... No, no quería entrar. Perdón. Ah, que puedo elegir quién me sigue, ¿no? Pues yo prefiero que me siga él. Me gusta mucho más él. Lo veo más útil. Ah, pues... Espérate, que puedo ir con la Dracling, ¿no? ¿Algún hogar al que regresar? ¿Hay algo que puedas contarme sobre no sé qué? Evidentemente no te gusta eso. ¿La Mara es malo? ¿Debería ser destruido? Voy a ir con ella. Me gusta más. A ver qué hace. ¿De qué escapas? Ay, no puedo entrar. ¿Y por aquí qué había? Por aquí morí una vez, ¿verdad? Sí, aquí morí yo. Esta zona bastante... Que QW. Vale. 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 Si con paciencia es mejor. Atentos, ¿eh? Con paciencia. Para broma, gente. Vale, ¿y esto cómo lo hago, tío? Vale, pero ahí no va a llegar la roca nunca. O sea... Eso no lo voy a poder abrir nunca. No puedo subir ahí ni de coña, ¿no? ¿Puedo congelarlo? No. No, ahí no puedo ir ni de coña, gente. Hay que llegar por otro lado de ahí, ¿eh? A esos no sé cómo matarlos, ¿eh? A esos bichos no tengo ni puta idea. Son de diferentes colores, pero vamos. Como si fuesen... Yo qué sé, morados. No tengo ni idea. Aquí arriba tampoco tengo mucha idea de cómo llegar, ¿eh? ¿Qué haces, zorra? Mira, pum. Entradita, ¿eh? Espérate. Esa para acá es una trampa, ¿verdad? Bueno, no sé si lo era, la verdad. ¡Coño! Era una trampa, ¿no? La palanca era una trampa, tío. Ah, espérate. Ahí va, pa' abajo. Frutitas to' ricas. Otra vez esto, tío. Es que estos bichos de fuego, te juro que no tengo ni idea de cómo se matan, ¿eh? O sea, esos bichos rojos... No tengo ni la más remota idea. ¿Qué hace la Draclin, por cierto? Ah, vale. Ataca, ¿no? Pero poco más. Ahí arriba no sé cómo llegar, ¿eh? Igual que caer de algún sitio o algo. Ahí va, le he dado. ¡Le he dado! Toma. Asqueroso. Espérate. Toma. Tan fácil es como darles con una piedra, sin más. ¿Qué bichos eran, por cierto? No los veo. ¿Cuál era? Ah, este. Glob. Una masa de corrupción con vida que es capaz de arrojar organismos en busca de carne. ¿Entonces por dónde hay gente? Este por el de rojo no se puede entrar. Por la parte de arriba, ¿no? El único camino que se puede ir. ¿A dónde llegamos, tío? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Vale, aquí puedo ir en todas las direcciones. Me lo han roto, tío. ¿Cómo hago aquí, tío? Ah. Joder, qué listo soy, coño. What the fuck? Vale. Me hago un lío, te lo juro, ¿eh? Te juro que me hago un lío con los elementos, pero muy vasto, tío. Muy vasto, ¿eh? Muy vasto, tío. El lío que me hago. ¿Me atacas? Vale, con un poquito más calma, sí, sí. Voy a parar por el otro lado, ¿eh? Por donde moría antes. Uf, vámonos. Nueva área, ¿de qué? Ya estamos con... Ya estamos con los puzzles aquí. ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo es esto, tío? No, no llegué ni de coña, ¿eh? Vale. Vale. Pesado, tío. ¿Qué pasa? Ah. Qué fuerte. Joder, qué fuerte es. ¿Y ese hálito de hielo? Mierda. Eso es con luz, ¿eh? Ahí se la rompe la luz. Vale. Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué no...? No entiendo. No puedo llegar, ¿eh? Imposible. No entiendo nada. Mierda. Supongo que es así, ¿no? Me muero, estoy un golpe. No llego, tío. Qué va, tío. No tengo ni puta idea, ¿eh? Vale, bien. Vida, vida, vida. Bien. Bien. Vamos. ¿Esto qué es? Leer. Alguien escribió un montón de cosas en un as de diamantes. No se nos paga lo suficiente. El contrato no incluía pesadillas colectivas y ser culpados por duendes que no son capturados porque la realidad cambió. Bitbabibup. Alguien escribió en rojo. Posdata. Todo nuestro dinero del soborno desapareció. Para nada. Divertido. ¿Dónde está el dinero del soborno? No puedo llegar arriba, ¿no? ¿Alguna forma de mover eso? Me ponen esto aquí como úsalo, ¿sabes? En plan, úsalo tal. Se oye un montón de sal en ese frasco. ¿Esto es un secreto? Ah, me acuerdo de esto. Me acuerdo de eso, tú. ¡Coño! No la vi, ¿eh? Escuchó un feo de estos. Míralo. Cabrón. Está cerca, ¿eh? Vale. Vale. Pierda. No arregla. La puerta trasera ahora estará siempre cerrada. ¿De acuerdo? Ya que una alcantarilla tóxica parece no ser suficiente para mantener a alguien alejado. Y esta luz... ¡Coño! ¿Qué es eso? Golpeale. No sé ni cómo le he matado, ¿eh? Me he pegado a él, empezó a pegar y ya está. Dreadgum. ¿Dónde está el bicho ese? Dreadgum. ¿Será posible que las historias de los majestuosos dragones fueron exageraciones? Estas grotescas abominaciones devorarán tu alma. Dato curioso. Los dreadgums no solo crecen de tamaño a medida que comen, sino que también les crecen más extremidades y cabezas. Dato curioso. Dos. Son tan grandes que no caben en esta pantalla. No sé para qué es esta piedra, ¿eh? Bueno, para subir arriba, pero... Lo que pasa es que lo que yo quiero es ir otra vez a dormir. No mueras, no mueras, no mueras, Eriar, por favor. Gracias. Muy complicada esta zona, ¿eh? Uf, muy complicada, tío. A ver el mapa. O sea, incluye todas las zonas del juego, pero muy cortitas todas, ¿sabes? Gente, vamos a dejarlo por aquí. Que estoy un poquito estresado. Muy complicado. Pero aún así espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, chaito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!